San José María San José María para nosotros no es como un santo, es como una persona que está hacia nosotros que nosotros le venimos, le rezamos, le pedimos algo y él los cumple así que para nosotros es una gran persona San José María para nosotros no es como una persona La honra de un dulzillo, oh sana Aleluya, aleluya Y decir, no, yo no amo a nadie, yo me amo a mí mismo nomás Y los demás que se las arreglen Si queremos ser discípulos de Jesús, no nos queda más que recorrer ese camino del amor Que nos invita a amar a Dios siempre, sobre todas las cosas Darle gracias a Él todos los días, bendecirlo, presentarle nuestra vida, ofrecerle nuestra vida Ofrecerle nuestras súplicas, nuestras peticiones En fin, todo lo que somos y tenemos, ponerlo en las manos de Dios Pero significa también, también a San José María Escrivá Su imagen está aquí detrás de nosotros Es la imagen del santo al que tantas veces le pedimos su intercesión El santo que ha respondido Martínez, Antonieta Castro Lagos María Muñoz Órdenes Patricio Muñoz Órdenes Podemos también por nuestro discurso Podemos también por nuestro discurso y lo recibamos con fe, por Jesucristo, nuestro Señor. El Señor, como Padre, de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomás. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cariño de Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. No nos dejes caer en la tenta, su Cristo. Tener acá al Padre ha significado mucho para nosotros, uno, porque le da prestancia a lo que se llama el lugar, una avenida principal que tenemos acá en Vitacura, se convirtió en un lugar de encuentro tanto para los devotos de San José María como para los jardineros que tenemos acá en la zona, tienen mucha dedicación por el sector. Muchos se han convertido en devotos de ellos, inconscientemente les vienen a pedir favores y todo el tema. Bueno, es una iniciativa muy bonita porque siempre celebrar la misa es algo maravilloso, es lo más grande que podemos hacer y que esta iniciativa haya surgido de los jardineros que son los que cuidan este lugar, es más bonito todavía porque ellos son la gente más sencilla que vive en nuestra comuna, que trabajen. Que bueno el wiki! ¡Los Gracias por ver el video.